Ya. Ya. Porque terminamos la cena, si no me equivoco. Eh. O... Os acostaste. Bueno, es que estuviste, ¿no? No hiciste mucho más, pues la cena, dormir y... Y el desayuno, levantar y demás y luego... Sí, si es que solo fue eso, fue cenar, cenar, dormir... Claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues fíjate, el resumen ha sido fácil. Eh... Se habló mucho sobre qué hacer en el futuro... Cómo enfrentaros a Thorvald, qué habría que hacer, qué necesitáis... Forjador de sueños salió por ahí... De todo. La verdad. No sé si se me queda algo más. Decidme. No, yo creo que no. No? Ah, bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí. A Sara le echaron la bronca. Llegó la familia de Sara por la mañana, efectivamente. Ah, le echaron la bronca. Detallitos, detallitos. Llegó la familia de Sara. Sariel, ¿no? ¿Era Sariel? Efectivamente. El que primero se encontró fue con... Sí, Sariel. Con Sariel, la hermana gemela de Sara. Sí. Que le reprochó y le culpó de la muerte de... De Elise, su madre, por supuesto. No le culpamos. Y... Y bueno, ahí se vio un poco la diferencia entre ambas hermanas. Que a pesar de ser gemelas, se diferencian bastante. Y tras ella, para pararle, pues llegó su... Padre. De Yerez. Que... Que bueno, logró... Hacer un amago de tranquilizarla y la hermana, pues... Entonces, se fue y se quitó de en medio. Para cuando os preparabais... Y... Y de hecho, comenzabais a ver cómo ha llegado la gente. Eh... Apareció ella con la camilla. Y... Y agarrada por la parte de atrás, pues lo llevaba... Ciradil. La abuela de Sara y madre de Elise. Y ahí lo dejamos cuando Elise... 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 No, Elise no se mueve. Elise se quedó ahí. Sara... Agarró la parte de atrás con... Si se llega a moverla, por otro lado. Si se llega a mover, pues ya... Eso te voy a decir, que si se llega a mover... Todos los que hay ahí se meten directamente al bosque. Les da igual perderse. Te apuñala y te dice... Zorval, te envía saludos. Hostia, qué guapo hubiera quedado. Dios. Y... Y eso... Y Yared lo agarró por delante... Para... Así crear una distancia entre ambas hermanas y... Y ayudar con la... Con la tensión. Y lo habíamos dejado cuando habéis visto... Cuando habéis visto al... Resto... De... De personas que había por ahí... La verdad... Era un... Un grupo... Vario pinto, pero... Algunos que resalté... Fueron, primero, que visteis... Guardias reales... Muy bien vestidito de ellos. Muy guapo. Siempre... Siempre precioso. Visteis al... Al... Al rey... También estaba... La... Reina... Y... El... Príncipe. Por supuesto... Había más gente... Que eso ya... Se irá presentando... A lo largo del tiempo... Que vayáis... Hablando con ellos... ¿Sí? La comitiva... Sin embargo... Una vez... Está ya la familia preparada... Comienza a desplazarse... Con ellos... Al frente... Es... Un paseo... Con un paso... Tranquilo... Un paseo... Con un paso... Que es redundante... Con un ritmo... Tranquilo... Y... Y seguido... Pues de... De... Toda esta gente... Que suponéis... Que quitando... Los guardias que acompañan... A la familia real... El resto... Por lo que veis... Parecen... Civiles... O... O... Estudiosos... O vete a saber qué... No parecen... Guerreros... En su mayoría... Aunque los EF... Tampoco parecen muchos... Guerreros... La verdad... Toma racismo... Y... Somos gente de alta cuna... Claro... Y eso... Vais... Avanzando... Pero sobre todo... Ese detalle... Que no... No es que haya guerreros... Con vosotros... Tampoco hay servicio... Simplemente... Pues vais... Vais... Los que... Que la conocisteis... Y vosotros... Tengo una pregunta... Que no me acuerdo... Porque... Estoy sufriendo de problemas... De memoria... Que... Que no es verdad... Pero... No... No es verdad... Pero me gusta achacarlo a eso... En realidad... Es porque soy idiota... El otro... Entiendo que no iba con vosotros... Yo sé que... El rey Howard... Se quedó... No... A mi me gustaría ir a presentar respeto... Pero así... No pueden verme... Exacto... Si... Bueno... A ver... Se le ha ofrecido... Pero tampoco es que esté... Proactivo... En su nueva vida... Bueno... Prueba a encerrar a un rey... En el cuerpo de un kobold... Y veremos como de proactivo son... Claro... Si siendo reyes... Ya no son muy proactivos... Imagínate por otra lado... O sea... Dios mío... Ahora tienes cosas para hacer el vago... Exacto... Que es lo peor... Y para mover la cola... Ojo... Y cuando conociste a Howard... No era mal tío... Pero sigue siendo un rey... Exacto... Sigue teniendo en sus privilegios... Y en su cabeza... Que se merece todo eso... Y bueno... Pues cositas... La verdad... Cositas... Lo metes justo en el cuerpo de... Alguien a quien detesta... Pues bueno... Pasan esas cosas... Racismo una vez más... Y es por hoja... Porque si fueran ricos... Seguro no les molestaría... Eso seguro... Si hubiera sido un enano... O un elfo... Seguramente no les molestaría... Pero como... Sí... Y eso... El Lander... También se quedaba... Si no recuerdo mal... No se lo hemos preguntado... Pero sí... Guiños guiños... Sí de hecho... El Lander... Ha hecho poco... Desde que hemos llegado... O sea... Ha pasado desapercibida... Es que a ver... A ver... Siendo sincero... No no... Creo que este tío... Si va por ahí... Por él... Si va por los pasillos... Creo que el horografía... Hombre... Pues... Ha estado tan callado... Como un muerto... Exacto... Sí... Por eso... Es un poco... Safe conscious... Con su situación... Está en carácter... Sí... Y... Y el resto... Pues sí que... Vais para... Para allá... Y vais pues... Acompañando a la comitiva... Ahora un poco... Quizás... Perdidos... Como cuando... La única persona... A la que conoces... En una fiesta... Se aparta... Y se va con otro grupo... Y tú te quedas ahí... Como hostia... Con el cubo de las manos... Mirando para cada lado... Como diciendo... Incómodo... ¿No? Y mierda... Rodeado de un montón de gente... A la que no conoce... Y estás como... Bueno... Eh... Se ha quedado buen día... ¿No? Sí... Están todos... Mirando... Y prejuzgando... Sí que hay miradas... Eh... Juzgatorias o no... O sea... Lo veremos... Pero... Pero sí que hay cierta... Curiosidad... Porque bueno... Tampoco sois las personas... Más... Elegantes... Del lugar... Hombre... Hacemos un grupo... Un poquito... Varios... ¿Qué quieres que diga? Venimos comi a mierdas... Ahora ya no... Pero... Cuando venimos... Veníamos comi a mierdas... Es importante... Mira... Ahora... Ahora que lo hablamos... ¿Cómo vais? Recordad que os dieron ropas ahí... Sí... Para que estuvierais cómodos y demás... Pero... Fesquito, pesquito... Os vais a llevar vuestras cosas... Vais... Con las armaduras... Y las armas... Vais con la ropa que ellos han dado... Con la vuestra... ¿Quedaría feo ir con la armadura? Yo voy a ir con mi ropa... Sin armas y armaduras... A ver... Yo creo que no sería... Plan de ir con... Las armas... Vamos en un peregrinaje elfo... Lo más probable es que esto sea lo seguro... Que esto sea más seguro... Claro... Para que os guieguéis más o menos... ¿Vale? Los únicos que llevan armas y armaduras ahí... Son los guardias... Exacto... Por eso... El resto... Ciradil, por ejemplo... Lleva su bastón... ¿Vale? Que lo lleva enganchado a la espalda... Muy moderna ella... Sariel... Lleva la espada... Al cinto... ¿Vale? Y... Y el rey... Que si lleva... Esta armadura ceremonial... Y... Y bueno... La especie de lanza... Esta que parece que lleva... Pero que por lo que veis... Es... Hombre... A una de malas... A una de malas... Podemos... Echar... Las armas... En el... En el... En la... En la sábana... ¿Vale? Esta mágica... Y si ocurre algo... Pues... Mira que adicta ha sido... ¿Eh? Yo no quería decirlo... Pero... Pero bueno... Pero ya lo digo yo... A ver... Vale... Pero yo me pongo las armaduras por debajo... Que estoy... Que no me voy a jugar nada... Como tú decidas... Depende de cuánto tú decidas ofender... Exacto... Yo... Yo prefiero... Prefiero ir sin nada... Porque es un entierro... Creo... Lo aquí lo más... Lo más honorable es... Como que no llevarán nada... Claro... Adiós... La imagen de Ned... ¿El qué? La imagen de Ned Flanders... ¡Ja, ja, ja! No llevo nada... No llevo nada... Vale... Pues Perepe... Va con... Eh... Ropa... Con la ropa de ellos... O con la ropa tuya... Con la ropa de ellos que me han dejado... Vale... Yo igual... Con la ropa que nos han dejado en la habitación... Vale... Me he dado... Con... Con los ropajes... Eh... Nary... Entiendo... Tú llevas... Algo... O sea... No llevas ningún arma encima... No llevas el arco... No, no, no... Yo como he dicho... Meterlo en el... ¿Dónde está el cinto? No, no... Meterlo en el... En el aguje... En el este... Vale... Pues... Que se abra... A ver si se acaba el arma... Toma por culo... No, perfecto... Vela... Yo el bastón... Sí que lo voy a llevar encima... Porque como queda inestético en el resto... No... No canta tanto como podría... Venga... Perfecto... Yo la ropa que me han dejado... Pero... Llevo... Daga y espada... En el cinto... Paranoia... Vale... Vale... Mmm... ¿Y la armadura? Pues... ¿Has dicho puesta debajo... O la llevas en...? Puesta debajo... Puesta debajo... Dentro de lo que cabe... Que luego se va a mover un poquito... Pero... Lo tuyo no abulta tanto... Es verdad que bueno... Algo de cuero... Es verdad que tampoco... ¿Llevas cuero tachonado? Sí... Tampoco... Ocupa... Pero tampoco... Este... Claro... No son placas... Pero bueno... Sara... Tú has dicho que con ropas... ¿No? Exacto... Yo con mis ropas... Y nada más... Todas las armas y armaduras... Las dejo en mi habitación... Vale... Mira... Ella lo deja en su habitación... Ojo... ¡Uy! No va... ¡Eh! Nos vamos a poniendo... Eh... ¿Qué más? Voy a decir los del grupo... Vaeril... Lleva... Los ropajes que le han dejado... ¿No veis los cuchillos que suele llevar? No... No los lleva a la vista... Lo que sí lleva en los riñones... Es un pequeño fardo de tela... Que puede ser que lo lleve ahí... No sería raro... Pero bueno... Al menos lo lleváis medio disimulado... El antel... Ella... Va con... Con ropa... Suya... De hecho... Y... Y su... Su instrumento... Pero no lleva ningún arma... Y... Hal Jordan... Al ver... Que los demás va a ir con... Con ropa... Él... Ha optado por... Bueno... Pues... Resignarse... Y... Y guardar la armadura en... En el saco... Pero sí que lleva la espada y el hacha al cinto... Hay una presión social... Morningstar... Lleva... Lleva ropas elegantes... Suyes también... Y razos... No... No lleva... Armas tampoco... Solo... Ropa es el fin... Que la han dejado también... Uy... ¿Por qué no? Que elegante... Que legancia la de Francia... Y... Eso... El... La procesión... Como os decía... Comenzaba... Con la familia al frente... Y el resto caminando detrás... Al principio... En un... Sepulcral silencio... Que se ve roto... Con la entrada a la ciudad... ¿Vale? Avanzáis... Un poco así... Hacia el este sería esto... ¿Vale? Y el camino... Lleva por las calles principales... Hasta la plaza principal... De... De la ciudad... ¿Vale? Ahí... Hay... Mucha gente... Admirando... Mucha gente... Observando... Todo con... Con bastante... Tranquilidad... Y bastante... Calma... Y ya pues salís... Hacia... Hacia el este... Por la parte... Más alta de... De la ciudad... Cuando os adentráis en el bosque... Se reúnen... Con vosotros... Se une también... Un pequeño grupo de... De personas... Que vienen... De... De esta parte de aquí... De este lado... Os lo voy a enseñar... Bueno no... No os lo voy a enseñar todavía... Pero... Pero... Tiradme a... A perspicacia... Sara... Tú con desventaja... Uy... ¿Por qué? Pues porque Sara está ocupada... Haciendo sus cosas y está en la cabeza... Porque siempre le gano a las tiradas... También... Me sacaba una tirada... Para perspicacia y eso... La pesparrolla... Mira... 22... 25... Pobrecita... Pobrecita... Bueno... Era bastante fácil... Habéis dado cuenta todo... Parecen... Eh... Claramente... Parecen druidas... ¿Druidas? Sí... Los druidas... Los druidas que nos habló... Tiradil... Hay un elfo... Con una espesa barba... Bastante curioso... Los elfos suelen... Carecer de ella... O no suelen llevarla... Se la ha hecho crecer... O es de... O es de moh... Puede ser... Claro... Eh... Con... Con muchas ramas... Y hojas por... Por la barba... Por el pelo... Lleva el pelo largo... Canoso... Eh... Recogido... Bueno... Grisáceo... Más bien... Cenizo... Hay una humana... De largo... Pelo rojo... Y también... Con... Con un traje... Que parece hecho de... De hojas... Y... Y... Ramas... E incluso ramas... Por... Por el pelo... Hay un ser... Tiradme a... A... Naturaleza... Puede ser... Historia... Quien tenga más... Eh... Naturaleza... Naturaleza o historia... Lo que más tengáis... Que cada uno elija... Yo tengo lo mismo... El que tú prefieres... Vale... Pues yo historia... Yo he historiado mucho... Ah... Naturaleza... Vaya... Naril... Uh... A ti no te suena... Tú te has criado con... Con... Con humanos... Y no has visto esto en tu vida... Exacto... Zaratus... Sí... Veda... También... O lo habrá visto quizás... En las ciudades libres... Es... Un... Una extraña raza... Minoritaria... Son... Faunos... Es como un... Una fauna... Vale... Tiene unos... Unos cuernos así... Como de venado... Unas orejas... Y unas patas... Peludas... Lleva tatuajes... También por... Por... Por parte del cuerpo... Y por último... También... Hay una... Una pequeña... Mediana... Con... Con un... Un bastón... Tiene un larguísimo pelo rojo... Que de hecho... Se le enreda en el bastón... Y va acompañada... Por... Esto si os lo voy a enseñar... Porque los otros que tienen los nombres... Y no las habéis preguntado... Por un pequeño golem... Yo... Que va... Caminando a su lado... Para ellas no tan pequeño... Para vosotros sí... Ella tiene su estatura... Pero para vosotros... Claro... Llega... A la altura de... La cintura... Bueno... Un pequeño golem... Eres un mediano... Es una mediana... Haber estudiado... Claro... Haberte puesto zancos... Y eso... Y ya comienzan a... Se unen con vosotros... Y comenzáis a... O sea... Seguís avanzando... Este... Este grupo... Camina en silencio... Como os decía... Hasta que... Os adentráis en el bosque... Unos... Diez minutos... Y ya... Pues... El silencio... Da... Da paso... A... Pequeños rumores... A... Pequeños rumores de hablar... ¿No? No de soltar rumores... A un pequeño murmullo... Debería decir... Bueno... Vale... Sí... Aceptable... Aceptable... Y... Y... Y comienza a... Hablar un poco la gente... Unos con otros... Ofrecen que se conocen... Se ponen al día... Comienzan a... A... A charlar... Y... Como digo... Se... Se... Se avanza por... Por este sitio... El bosque es muy espeso... Como os habíais dicho con anterioridad... Es fácil... Naryl... Aguanta... Veda... Se orienta también... Un poquito mejor... Porque bueno... Es destruida... Aunque haya de la costa... Y esto es... Exceso de naturaleza... De bosque... Pero bueno... Hace por... Por perderse menos... Merdel es un poco la que más se pierde de vista... También es más bajita... Entonces a veces un... Un... Ok... Un arbusto la oculta... Y justo cuando sales de detrás de un arbusto... Merdel... Pues ya no están ahí... Dices coño... Pero si estaban aquí a la izquierda... Hace un momento... Y los encuentras a la derecha detrás... Y dice... Caminando de frente... Y tú dices... Pero que coño... O sea... No tiene ningún sentido... Como... Como se pierde la... La gente por ahí... Y... Y eso... Comienza... Eh... El... La peregrinación... ¿Qué vais a hacer... A lo largo del día? Os pregunto... Pues... Seguir a la... A la muchedumbre... Poco más podemos hacer... Para... No cantar demasiado... No... Ya... Tú ya cantas... Tú ya cantas... Directamente... Eso me lo imaginaba... Pero... Eh... ¿Qué ha pasado? Ah, vale... Eh... Si o yo... ¿Y si o yo? Ahora de fondo... Vamos a tener... Bosque... Bueno... Vale... Me gusta... Ambiente... Para quedarnos dormidos... Jajajaja... Hay... Pajaritos... El flujir de... De la hierba... Debajo... Vuestra... Aquí os dais cuenta... Que el otoño... No ha llegado... Que el bosque se mantiene... Supongo que... No le dejo a perenne... Así que... Se acabó... Tampoco el misticismo... Tampoco es... Aquí no ha llegado... Aquí no ha llegado el corte inglés... Entonces... Ya está... ¿Qué hacéis a lo largo del día? Yo entiendo que seguir a esta gente... Pero no sé si tenéis... Algún plan de... Oye... Pues... Quiero ir buscando flores... Quiero ir cazando pájaros... Es el dolor de la gana... Recogiendo... Mira... Sí... Recogiendo algunas moras... O algunas... Unas vallitas... Y tal... Aunque tengo lo de las buenas vallas... ¿Vale? Pero... Pero... Bueno... Unas vallas que vayas encontrando por ahí... Que al final... Tengo buena valla... Pero una valla buena... Ojo... Eso te... No... Pero que me refiero... Unas vallas... Unas vallas que no desaparezcan... ¿Sabes? Claro, claro... Pero por eso... Tú tienes buenas vallas... Pero ahora vas a buscar vallas buenas... Claro... Es lo suyo... Las buenas vallas... Recordad que... Tampoco que fuera... Tenía un sabor meh... Es una comida mágica... Es un poco meh... Bueno... Te quitan el hambre... Te quitan el hambre... Pero... Comida prefabricada... Es como una hamburguesa... Es como... Comida prefabricada... Comida prefabricada... No tiene gluten... No tiene azúcar... Como las tortitas de arroz inflado... Exacto... Básicamente... Básicamente... Te alimentan... Te alimentan... Pero saben como el culo... No sabía nada a eso... Cartón mojado... Claro... Literalmente... Pues para eso me cojo yo un cartón de estos... Se los pido a Amazon... Y dicen... Oye... Traeme un cartón... Y me como el cartón... Bien nutritivo eso... Oye... Mira... De postre... El cartón... Vitamina... Vitamina C seguro que es... Vale... Pues... Naryl... Va a ir recogiendo algunos frutos... Ahí... Hay... Muchos... Arbustos frutales... Hay... Hay árboles también... Algunos frutales... Hay... De todo... Vamos... ¿Quién más? Claro... ¿El resto qué hacen? Porque si caminan todos solemnes... Tampoco es plan de... No... No... El resto van hablando... Van... Van charlando... Ya... Llega un punto en el que ir callados... Yo que sé... Hay gente que se pasa semanas aquí peregrinando... Sería ridículo ir callados durante semanas... Enciendos... Ah... Al final reviento... Claro... 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 Vais caminando... Hacia el lugar de entierro... ¿Qué esperabas? Ah... Ya entiendo... Claro... 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 Y... 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 Eso llega a un punto donde la gente... Pues... Va hablando... Van... Eh... Alguno de los druidas, por ejemplo... Pues va comentando... Va diciendo... Mira... Señala un árbol... Y... 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 Hay una de las... De... Algunos rasgos... Hay... Algunos... Incluso... Lo queréis escuchar... No negocios... Pero sí... Un atisbo de... Un trapicheo... De acercar posiciones... Un poquito de trapicheo... Uy... Aquí hay un poquito de trapicheo aquí... No trapicheo porque... Ahí son... Son muy... Son muy respetuosos... Yo te doy... Yo te doy dos cabras y tú me das a tu hija... Pero es verdad que... Que bueno que se preguntan... Cómo va a decir otro negocio... De no sé qué... Oye estaba muy bien... Ah pues mira... Tú estás trayendo muy buenas telas... Tenemos que hablarlo... Cosas así... Ah amigo mío... Es hacer negocio... Bueno... Eh... Se aprovecha... Espérate que no haya un casamiento... Con el tiempo que nos vamos a tirar aquí... Me lo creo... Si me dices que hay un casamiento... Me lo creo... El resto que hacéis... Bueno Sara... Entiendo que... Tú qué haces... Pues nada... Yo... Claro... Yo voy con la comitiva... Pues... Tengo que seguir con la comitiva... Ahí voy... Yo entiendo que tú cargar... Claro porque si... Cambias de espalda... Sí... Si suelto la camilla... Y me voy a hacer mis cosas... Pues... Creo que cierta... Creo que cierta persona no te lo perdona en la vida... Aunque ya no te lo está perdonando... Así que... Tú... Viene detrás de mí... Y esta sí que se conoce el bosque... Delante, delante... ¿Viene detrás de mí cuando yo vaya a hacer otra cosa? Ah... Eso sí... Viene detrás de mí... Entonces nada... Yo sigo solemne a la comitiva... ¿Va a enfadarse contigo? No... Si directamente... Yo creo que tendremos dos entierros... Yo creo... Yo creo que hacemos... Hacemos un dos por uno... ¿Sabes? Si se va de su... De su sexto... Creo que hacemos un dos por uno... Pues... Yo lo que voy a hacer... Es... Es... Básicamente... Recoger algún... Para dar algún robo... Para cuando llegue... A donde se tenga que entrar a la madre... Vale... Vale... Tú vas reuniendo... Algunas flores... Perfecto... ¿Vera? Pues yo voy caminando simplemente... O sea... Tengo la vista como muy puesta en el grupo de druidas... Porque al final no he visto más druidas en mi vida... Parte de mi familia... Y eso... Con la vista un poco puesta... En que en verdad él no se pierda... Vale... Es un trabajo activo... Porque cuando empieza a coger flores... Aparece más lejos... Es como si... Y te acercas a 50 metros... Que la ves allí... Con su pelito rojo al fondo... Y tú mierda... Y te echa a correr para allá... Para después traerla... Es un poco como... Es como... Es como la... Yo la soy part 2... ¿Vale? La escena de los velociraptos... Pues igual... Pero con Marte leyéndose... Igual... Totalmente... Y... Y del resto del grupo... La gente en general de vuestro grupo... Va hablando entre ellos... Va charlando algo... Va... También con vosotros... Van comentando algo... Fíjate... Que bosque más espeso... No yo qué sé... Generalmente es por no dejar mucho silencio... Porque se hace raro... Se ha quedado un buen día... Se ha quedado un buen día... Claro... Esto... A ver cuándo... A ver cuándo llegamos... Aquí no se come hoy... Falta mucho... Eh... ¿Puedo parar a mear? ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? Hablando de parar a mear... Vengo en un minuto... ¿Otra vez? ¿Apas a cancelar? Que piego mucha agua... ¿Qué hago? Tengo la vejiga como un perrito chico... Pero nada... No tardo... No tardo... Ahora vuelvo... Animado en la audia de fondo... Pues el bosque ha quedado... Bien bonito... Sí... Está a poca del año... Ese árbol... Ese árbol está bien plantado... Ahí seguro... Ahí seguro que está alguien plantado... Seguro... Ahí debajo tiene que haber alguien muerto... Ese árbol... Es de la familia... Que antiguamente... Bueno... Ahí te cuentas... A la historia de... De la familia... En plan los Simpsons... No sé quién... Enjentó a no sé quién... No sé quién... Enjentó a no sé quién... Así hasta que llega al árbol... Pues mira... Su padre... Su padre... Que es el que está ahí abajo... Que no sé qué... Pues mira... Ese que está ahí adelante... Es el hijo... Bueno... La comitiva tendría que haber... Algún abuelo Simpsons... Que te contara las cosas... Y se quedaba dormida ahí... Ya pero es que no lo sabrías... Es que no lo sabrías... Porque con los elfos... Mira a tu abuela... Como... Ya ves... Todos esperaban una... Una elfa abuela... Y de elfa abuela tiene... Es que los elfos... Yo creo que no envejecen... No... No he visto ningún elfo viejo... Y si lo ves mal rollo... Sí... Y mi padre me recuerda mucho... No... Mi padre no... El rey me recuerda mucho... Al... Al elfo de... El elfo de... El hobbit... El hobbit... Sí... Lo cual me preocupa bastante... Al padre de Legolas... Lo cual me preocupa bastante... Sí... ¿Este padre de Legolas? Sí... Ese señor no era... Trio limpio... Y a... Personificada... No, no... El otro... El otro... El rey es el rey... El rey me recuerda al padre de Legolas... Y el padre de Legolas no era la... Eh... Simpatía personificada... Ah... Bueno... No era Trio limpio... Era bastante... Yo sigo diciendo que el padre... El padre de... De Sara... Me recuerda a un monje... Es que esa postura... Esa postura con las manos así... Medio... Medio... Así a lo... En triángulo y todo... En triángulo y todo... Así a lo triángulo y todo... Y tal... Es... Y con una... Y con una pinta... Y con una pinta de... De... Si me... Si me insultas... Te resuelto una hostia... Un monje también puede ser religioso... Si me insultas también te puede meter una hostia... Hombre... Hasta cualquiera que te encuentres en una calle... Esa poste... O... O de persona religiosa... O... De... De villano... Para ser villano de la historia... Claro... Oye... Yo estoy aquí planeando esto... Como el señor Vance... Planeo... Planeo la muerte de su... Planeo la muerte de su mujer... Para llevarse a toda la herencia... Claro... Si le debemos decir un excelente... Empezar a sospechar... Este excelente... Os mira... El día está hoy... Excelente... ¡Oh Dios! O el perro ese de... Que va mirando... Vale... Pues... El... El viaje... Como decía... Continúa... A veces... Haceis pequeñas paradas... A esto que... Según dicen ellos... Llega la hora de comer... Porque es difícil orientarse ahí... Incluso con las horas... Llega la hora de comer... Entonces... Simplemente... Paran... Sueltan la camilla a un lado... Se aprovecha y se come... Todos ellos pues sacan raciones... Sacan... Sacan de... Quizás frutos que hayan cogido del camino... De allí del lugar... Incluso... Reúnen... Y... Y eso comienzan a... A comer... Y ahí se sientan... En el césped... Comienzan a... Bueno... En el césped en la hierba... Comienzan a charlar... Y demás... Vosotros... Supongo que también... No sé si queréis hacer algo especial... Sara... Tú... Comes con tu familia... Estás ahí... O te pasas un rato con ellos... No sé cómo vas a hacer... No... De momento estoy allí... Viendo que aquí... Los muchachos... Todavía nos siguen... Y nos han perdido... Y yo tu hermana... Me quedo allí... Intentando apartarme de la mala bestia... Pero no como... Vale... No hay hambre... Por cierto... Que dije... Como ibai vosotros... Pero de los del grupo... Serena no se pierde... Porque va siempre... Agarra a... A Naryl... A Naryl... Y él antes... Se ubican bien... Pero... Halvjohn, Razos y Monista... Dudan también... Muchas veces... Y... Razos menos... Pero... Razos lo mismo... Por la edad... Ya es porque chochea... Pero es verdad que... El tío se orienta bien... Pero el resto... Parecen también... Perderse de vez en cuando... Irse por ahí... Y eso es lo que decía... Esta gente pues se sienta... A comer tranquilamente... Comienza a... A picar algo... Y vamos... Una parada rápida... No estáis... Va a ir una hora... 15 horas... No hace sobrepesar... Aquí nadie se echa la siesta... Más bien... Comen rápido... Y vuelta... Después de haber descansado... Pues vuelta... A seguir el... El peregrinaje... Y el camino... Continúa... Salvo que vayáis... A hacer algo... ¿Vale? Nos vamos a plantar en la noche... ¿Alguien tiene alguna idea más? No... Algo que quieras hacer... Pero no para que me diga... Oye... Es que yo quería hacer tal... Pues entonces aprovechamos... Para lo decir... No, ya en principio no... Sigo... Sigo igual... Vale... Perfecto... Vale... Pues... Parece... Guiaros... Sin que lo... Sepáis... Cuando comienza ya a caer la noche... Cuando todo comienza a oscurecer... Los sonidos del bosque cambian... ¡Ja, ja! Que bien metido... O sea... Un día de edición... ¡Ja, ja, ja! Y eso... Ya comienzan a... A guiaros... Ya la... Se ve menos todavía... Mertel... Tú tienes que ir con bastante más cuidado... Y ya llega a un punto en el que... Parece que desembocáis en un claro... Un claro con... Una forma un tanto... Caprichosa... No... No es el típico claro de las películas que es redondo... No le tiene algunos recovecos... Tiene... Como dos salidas... Y ahí comienzan... A... A agruparse... ¿No? La... La... La familia real por un lado... La familia de Sara por otro... Y los... El resto de integrantes... Pues se agrupan también en dos... En dos huecos... ¿No? Y parece que... Se queda un hueco ahí también... Donde... El... El primero en plantar culo es... Javion... Que se apoya en un árbol... Y... Y... Y suelta la... La caseta... Bueno... Vamos a poner que lo lleváis en el pañuelo... Sí... Así que... Él te pide... Oye... ¿Puedo... Sí, sí... Los tiendes... Ya... Se los saca... Y... Se comienza a sacar las casetas... Y se... Se dejan ahí al lado... Los... Druidas... Van pasando por... Los grupos... Y van... Ayudando... A crear unas especies de... Las especies de casetas... Con... Su dominio de la naturaleza... Los árboles... Pues empiezan a entrelazar las ramas... Empiezan a... A... Volverse más tupidos... Creando así un... Un techecito donde se puede dormir debajo... En el caso de... De... De la familia real... Se crean dos... Dos casetitas... ¿Vale? Circulares... Y... En el caso de... De Sara... Llega... Llega Sara... A vuestro... A vuestro grupo... Eh... La... La humana pelirroja... Habla con... Con tu padre y con tu abuela... Que... Que murmuran algo... Y ahí al lado vuestra... Ya comienza a... A susurrar algunas cosas... A... Al árbol... Y de este comienza a brotar la... La madera... Hasta... Eh... Hasta ya haber formado... Una casa... Ahí va... Con un tamaño... Considerable... Donde podéis descansar... Y donde podéis pasar la noche... Cómodamente... Mira... Para cuando... Llega alguien... A vuestro grupo... Ya acostumbrados... A... A... Estar en el... En el exterior... Vamos a poner que llega... La... La... La mediana... Y... El puto cuervo me despista... Bueno... Un córbido... Porque no sabemos si es un cuervo... Y... Ella cuando llega ya ve que habéis montado el campamento... Entonces ahora vamos a pasar a... La parte del campamento... Dime si lo veis todo bien... Estamos aquí abajo... Porque hoy me ha salido... Una de estas de... Graphics Performance Notification... ¿El qué? Me ha salido ahí una... Graphics Performance Notificación... Ah... Este del Cerro 20... ¿Pero ves el mapa? Sí... Vale... Después... Ahí abajo... Estoy vosotros... Lander se ha colado... ¿Verdad? Ya no... Nos ha seguido hasta aquí... Ah... Eh... Sara... Sí... ¿Aquí dónde estás tú? En esta casa... ¿Vale? La familia real... He visto que... Se ha reunido... Aquí... No sé si veis dónde estoy marcando... Sí... Vale... Y... Como podéis ver... Ahí... Otros dos núcleos de luz... Son dos hogueras... Donde... Se ha reunido... El... El resto de... De... Grupo... ¿No? Y vosotros... Pues os habéis pillado este clarito aquí... Y os habéis hecho vuestra... Vuestra hoguerita aquí... Y para cuando llega... La... Mediana... Ella os mira... Y ya se da cuenta... De que ya habéis... Terminado... Y os mira con... Relativa... Sorpresa... Y... Se... Se rasca un poco... Aquí la veis... Bien... Y dice... Ah... Vale... Veo que ya habéis... Hecho todo... Sí... Habéis ido rápidos... Sí... Estamos acostumbrados a... La vida de explorador... Ya... La vida del viajero... Es lo que tiene... Es... Una vida dura... Pero... Agradable... Y... Suele recompensar... A veces... Sí... Por cierto... Disculpad... Soy Fiona... Fiona hoja parda... Y por supuesto... A su lado... Viene el golem... Que va más despacio... Y se le planta... Eso... Al lado... Ella... Dice... Si... Necesitáis... Cualquier otra cosa... Podéis... Decirnoslo... Ayudaremos a que el bosque... Os provea... De lo que necesitáis... Pues... Ahora vamos bien... Muchas gracias... Ah... Genial... Pues... Espero que tengáis... Buenas noches... Nos esperamos... Gracias Fiona... Ella... Asiente... Entonces te mira... Y te dice... ¿Y tu nombre es? Veda... Veda... Lo recordaré... Y... Echa a caminar... Y... Ya se... Se aleja de ahí... Te da un poco de toque... Esto... ¿El qué? Ahora mejor... Ya está... Es que están separados... Es que estaban un cuadrito para arriba... Estaba dando... Estaba dando toque... Novedad... Novedad... Tú si quieres te puedes sentar al lado de alguien... Yo que antes lo había distribuido de otra forma... Porque claro... Habíamos más... Pero no tienes por qué sentarte sola... Bueno... En el... El lugar como veis... Tiene mucha flora... Y tiene mucha vida también... Hay... Hay unas mariposas... Que vuelan por ahí alrededor vuestra... Que... Tienen unos colores muy brillantes... Amarillos... Azules... De hecho... Ahora en la oscuridad brillan... Y... Y se alejan... Y... Y vienen un poco hacia la luz... Alrededor de la luz... Se... 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 Se reúnen... Que no me salía... Unas pequeñas lucecitas amarillas... ¿Vale? Que... Que revolotean también... De un lado para... Para otro... Y... Y juegan un poco... En torno a las... A las casetas... Y... Y al fuego... Y eso... La noche es bastante... Plácida... Bastante tranquila... Excepto por el cuervo... Que no agranda... Pero por lo demás... Está pidiendo comida... Está pidiendo comida... El cuervo... Pero por lo demás... Está todo bastante... Tranquilo... ¿Qué hacéis? ¿Vosotros diréis? Mmm... Dormir... Supongo que cena hay, ¿no? Sí... No suena totalmente normal... Vale... Una cena ligerita... Vale... De acuerdo... Eh... Sara... Dime... Tú por... Por... Por tu parte... Eh... En... En la casa... Hay... Hay... Hay varias... Camas... Por así decirlo... Varios camastros... Que se... Se han... Se han hecho dentro... Tienen también... Eh... Mesa... Y... Sillas... Y... He creado así un poco los elementos básicos... Para que podáis... Hacer vida ahí tranquilamente... Uh-huh... A tu madre pues... La habéis dejado a... A un lado... Y... Y... Tanto tu padre como... Tu abuela... Han... Comenzado pues... A preparar algo... De... De comer... Parece... Tu hermana está... A un lado... Refunfuñando... Bueno... Pues que se quedáis... Refunfuñando... Y... Yo me voy a ayudar... A mi padre... Y a... Vale... A hacer algo de... De picoteo... Algo... Ligerito de cenar... Una tabla de queso... Eh... Tu... Tu padre cuando te ve llegar... Te dice... No te preocupes... Puedes... Descansar así de un día largo... Y nosotros... Nos encargaremos... Estás seguro padre... Puedo ayudarte... Si queréis... Si lo deseas puedes hacerlo... Pero... Puedes descansar también... Si... Pero a mi mente... Se mantiene ansiosa... Si estoy trabajando... Entonces... Sin decir más... Él te deja un hueco... Le hago una sonrisa... Y me pongo manos a la... A la obra... Y comenzáis a... A preparar la... La cena... El resto te recomiendo... De vuestras raciones... Eh... Naryl quizá... Te recomiendo de las vallas... No sé... Si... Vale... Estáis todos ahí alrededor del fuego... Serena... Serena que vaya comiendo de las raciones... Un segundo chicas... Ahora vengo... Vale... Serena pues... Va comiendo también... Eh... El antel... Toca... Toca alguna tonada de fondo... Para amenizar la... La cena... No sé si queréis hablar algo... Si queréis decir algo... Pues... Ahora mismo... No veo nada apropiado... No veo nada apropiado... La... La reina de la apropiación... Pero está bien... Vale... Pues... Con un... Más que... A mí me gustaría... Después de... Cenar... Usar... Este hechizo... Ya que estamos en un terreno... Que no conocemos... No hacemos... Vale... Simplemente eso... Para familiarizarme con el entorno... Y así como... Tres hechos de mi elección... Saber... Quizá... Sea algún animal... Del que debamos... De preocuparnos... Vale... ¿Plantas, minerales, animales... Y gente importante? Sí... Por ejemplo... Vale... Eso... Lo primero... ¿Quieres que te lo diga ya? Sí... Por ejemplo... Vale... Eh... Plantas... Hay... Muchas... Minerales... A nivel de la tierra... No es una zona especialmente... Rica... En... En... Minerales que se puedan... Eh... Extraer... Pero bueno... Si es una tierra... Rica y fértil... En cuanto a animales... Hay bastantes... Hay... O sea... Detecta sobre todo... O sea... No sé si te dice los tipos, ¿no? Supongo que sí... 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 Pues... Además... Te echas ahí... Un minuto... Concentrándote... Pues notas sobre todo... Insectos... Ahí... Está el conejo... El señor... Orejas... ¿Se llama? Sí... Está también... Rigoberto... Está... ¿Cómo se llama? Ricardo... La perra... Ricardo... ¿Y cómo se llama la pantera? Drudax... Sí... Drudax... Y... Y en general... No hay... Muchos otros animales... Algún búho... Algún pájaro que pasa por ahí... Pero no parece haber... Es algún otro conejo... No parece haber nada... Eh... Extraño o peligroso... Eh... Y en cuanto a gente importante... Eh... Eh... Los que te rodean... Quizás... La familia real... Es lo que más... Lo que más... Eh... Eh... Resuena... Que en tu casa... Te das cuenta... Que hay... Cinco personas... Parte de los guardias fuera... Eso sí... Son cinco... Pocos... Ahí... De gente importante... Y... Luego lo más destacado... Los druidas... El resto... Parecen ser... Eh... Gente de a pie... Por así decirlo... Será gente con cierto renombre... Pero ya está... Vale... Porque fuera del... Del grupo que... Es consciente que lleva conmigo... No... No veo nada más... No percibo nada más... No... No parece haber... Nadie más... Alrededor... No haya de... De vosotros... Hasta donde... Alcanzan... No... Estoy... Bastante metidos en el bosque... No parece que haya nada... Nada más por ahí... ¿Por qué otra cosa quieres preguntar? Son tres... No... Eso sobre el terreno... Voy un poco para conocerlo de antemano... Más que nada... Por si hay que ir a buscar a algún miembro del... Del grupo que se pierda... Vale... Terreno y... Cuerpo de agua... Mmm... El terreno es bastante llano... Hay quizás... Alguna prominencia rocosa... Pero en general... Es... Una... Extensa planicie... No hay nada más... La verdad... Hasta donde alcanza todo... Y... Cuerpo de agua... Algún riachuelo... Alguna poza... Pero... Nada más destacable... Parece bastante... Tranquilo y seguro... En los alrededores... Influencia de otros planos de existencia... Sí... Eso va a ser la tercera... Vale... Porque si no hay gente... No va a haber edificios... Y si hay... Y si hay algún edificio... No... Da igual... No... Planos... Que a lo mejor puede estar por ahí... Escondido en un plano... El... El negromante... O el liche... No sería descabellado... No, no... Es por eso... Una buena idea... No notas... Por ejemplo... Puede determinar... Un poderoso muerto de la zona... Una fuente importante de agua potable... Y los pueblos cercanos... Vale... No notas nada destacable... En cuanto a influencia de otros planos... Si es cierto... Que a tu alrededor... Notas como pequeñas brechas... O pequeños brillos... Vale... Pero... O sea... No a tu alrededor de tu persona... Sino en general... ¿No? Pero no hay... Sí... Pero no hay nada... Especialmente brillante... No hay nada especialmente poderoso... Ni molesto... No... No parece que haya ningún... Hueco a otro plano... Ni ningún ser... Que no debería haber... Vale... Así que... Parece un sitio seguro... Vale... Al menos de momento... No parece... Vosotros veis que... Llega un punto en el que... Veda... Pues... Estaba cenando... Y ya... Cuando... Se ha parado un momento... Se... Se calma... Parece... Meditar... Y... Y ya... Vuelve a abrir los ojos... Y... Pues... Seguir picando... Al final... No... No tarda mucho... Si es como si en realidad... Lo hubiera hecho todo... Todo de golpe... ¿No? Sí... De hecho la duración es instantánea... Así que le da... Como toda la... La información y todo el... El esto de... De una... Hasta el cuervo también te lo dice... No de una... No de una... Alguien... Dice... ¿Quién va a hacer... La primera guardia? Yo me quedaré la primera guardia... ¿Hace falta hacer guardia aquí? Por si acaso... Estamos en mitad de un boss que... Diría que sí... Por eso yo digo... Se queda mirando Merdel... Como... Esperando... Vale... Pues como Merdel no responde... Le da... Un trago a la cerveza... Sí... Merdel... Pues... No... Pues buena pregunta... No lo sé... Y... Bueno... Bueno... Estamos en el bosque... Pero estamos rodeados de gente... De guardias... Pero eso digo... Los guardias están... En la casa real... No sé... No sé... Ah... Hombre... Es que... De ahí viene... De ahí viene la cosa... Hay cada uno... Hay cada uno... Aquí cada uno... Monta guardia en su... En su zona... Claro... No van a ir los guardias reales... A salvarte el culo... Ah... Qué bonito... ¿Quién eres tú... Para que vayan a salvarte? Bueno... Pero joder... El existencialismo... De golpe... Es como... Una bofetada de realidad... Te acabas de... Te acabas de soltar... Como una bofetada de realidad... De... Está en la guardia... No por ser cierta... Duele menos... Sí... Están los guardias reales... ¿Tú te crees que van a venir... Los guardias reales... A ayudarte? Y es un... Están... Pero no para ti... Claro... Efectivamente... Qué bonito... Por eso... Están para las cosas reales... Yo hago la primera guarda... Vale... ¿Quién hace la segunda? Yo haré la última... Así... Podré ver mejor... Vale... La segunda... Yo me... Me ofrezco a hacer la segunda... Vale... Beryl dice... ¿Hago yo la siguiente... La tercera? ¿No lo ha dicho... Harvion? ¿Dónde quiere la última? Claro... ¿No son tres? ¿Cuántas guardias son? Bueno... Depende de cuántos... Más cortas son... No... Lo hacemos de tres... ¿No? O... Yo qué sé... Cuatro... Si hace de cuatro... Por ejemplo... Son dos horitas... Vale... Pues de cuatro... Vale... Pues él hace la tercera... Y Harvion hace... La cuarta... Ok... El... El resto parece... Congratulado con la idea... Razo... De hecho... Se toca así el lumbar... Y dice... Menos mal... Yo ya no tengo edad... Para hacer guardia... Pero... Agradezco que los jóvenes... Lo hagáis... No es... Algo que eche de menos... Y entonces... Se echa hacia adelante... Como al fuego... Para calentarse un poco... Y os dice... ¿Qué os parece el bosque? Bueno... Un bosque... Eso desde luego... ¿Un bosque a secas? Parece un bosque mágico... Tiene eso... Que... Parece mágico... Aunque no lo sé explicar exactamente... Probablemente... Nadie sepa... Explicarlo exactamente... Si que es un tanto particular... Si... Aún me sigo... Aún me sigo explicando... De como... Como Mertel... Se iba por un lado... Y aparecía de frente... Ah... No, eso es cosa mía... Es... Normal... Desorientarse aquí... A mí me costó... Mucho tiempo... Muchos pases... Muchas pérdidas... Antes de... Poder habituarme un poco... Pero... No es fácil... En absoluto... Pero... ¿Es cosa de los elfos... O cosa de la altruidad? Es... Cosa de la tierra... Cosa del bosque... Los elfos simplemente... Se han adaptado bien... Creo... No... Eso solía decir... Eh... Erendril... O eso solía decir... Erendril... Mmm... Mmm... Yo nunca lo estudié... El de los libros era él... Pero... Parecía convencido... Así que le creí... Uh... Morningstar dice... Es... Posible que los elfos se hayan... Adaptado... A... Las influencias mágicas... Que parecen... Desorientarnos al resto... Y que ya lo lleven... De casa, ¿no? Sí... Que lo lleven... En su sangre... Por eso parece... Que... Naryl... A pesar de... No haberse... Criado aquí... Por lo que ha dicho... O... No haber vivido tantos años... No... No parece perderse... No... Me resulta... Me resulta... Me resulta bastante fácil... Y eso que... Es la primera vez que estoy aquí... Va Erill... Y le mire... Chico... ¿Tú has vivido alguna vez fuera de la ciudad? Él niega... Él niega... Y dice... También explica por qué... Él puede caminar sin... Perderse... El... El resto que no poseemos esa sangre... Pues parecemos... Podemos... Sufrirlo más... Así que... Creo que... El ente... Dijo algo correcto... Y... Y... Razo... Pues... Asiente... No lo dudaba... Para algo tiene esa enorme biblioteca... Y... Él... Se levanta con un quejido... Si me disculpáis... Voy a dormir... Vale... Razo... Y... Se va... El primero... El resto... Sara... Vosotros... Preparáis... La... La cena... La ponéis en la mesa... Y comenzáis a cenar... Pues todo... Rodeándola... En un... En un silencio... Eh... Bastante... Incómodo... A veces hacen por romper... O... O tu abuela... O tu padre... Pero al cual... De luego... Un lobo... Madre mía... Como está el tema... Al cual... Eh... No hace por ayudar... Tu... Tu hermana... Por eliminarlo... Y a veces pues... Responde tajante... Y hace porque no... Que no se sigue mucho más por ahí... La conversación... Ni por ahí... Ni por ningún lado... ¿Tú vas a hacer algo? Yo... Ceno en silencio... También les intento dar conversación... Pero si esta mujer me sigue... Cortando tan secamente... Pues... No diré nada más... Y cenaré tranquilamente con ellos... Vale... Después de cenar... Tu... Tu... Tu abuela y tu padre se retiran... A descansar con uno de sus camastros... Tu abuela con... Con un libro... Sí... Y tu hermana se queda... Simplemente lleva la silla... Al... Al exterior... Y ves que se sienta junto a la escalerita... No se podría sentar en otro lado... No se puede dar... Aló... Eh... Vale... Pues... Eh... Si ella se queda allí... Yo en silencio... Voy a salir... Al bosque... Y voy a... A dar un paseo agradable... Sin los zapatos... Para sentir... La hierba... Para sentir el bosque... Que eso me relaja... Un paseito agradable... No se si hace mucho frío... Si se está bien... Tiene una temperatura agradable... Hay... Una... Niebla... Que la veis por ahí... En algunas volutas... Una niebla azulada... Que... Recorre un poco... El... El sitio... Pero no es... Incómodo... La serra elfica... La verdad que tienen una temperatura... Media... De noche... A lo mejor es lo típico... Que te ponen una rebequita fina... Pero ahora se está bien... Se aguanta... Me va a tomar una rebequita... Que va a refrescar... La verdad... Me va a tomar una rebequita... Se escucha de tu abuela y... Me va a tomar una rebequita... Que va a refrescar... Cuando sales... Está tu hermana... Simplemente... Pues... Sentada... En... En la... La silla... Con la espada... En su guarda... Apoyada al lado... Y está jugueteando con el mango... Es obvio... Que... Que te ves salir... Pero en ningún momento... Desvía la mirada... Y no te dice nada... Vale... Pues si no me dice nada... Yo a ti tampoco... Ahí por favor... Me enfado... Me enfado y no respiro... No... Paso por su lado... No sé... Tengo que poner... La mano en el hombro... A ver... Como reacciona... Si me quedo sin mano... Ya sabemos que mal... Está jugueteando con el mango... Yo... Yo que estuve... Por eso... Si le intentas poner la mano en el hombro... Ella rápidamente... Baja el hombro... Y lo aparta... Pero sin mirarte... Vale... Muy bien... Pues entonces le digo... Voy... A dar una vuelta... Y con esas palabras... Me giro... Y si me dice algo... No voy a parar... Vale... Y me voy a dar una vuelta... Pues te lo dice... Como sabe que no vas a parar... Te lo dice... No... Por mí... Yo juraría... Os juro que iba a decir... Está... Está sentada... Afilando la espada... Y yo... ¡Hostia! Esto es para... Esto es para... Esto es para cortarle el cuello al pavo... ¡Ay no! Y nada... Y eso me voy a dar una vuelta... Ella refufuña cuando lo dice... Pero... No te dice nada más... Y comienzas a... A alejarte... Hacia donde vas... ¿Qué ves? Un poquito por aquí... Andando tranquilamente... No hay prisa... Disfruto de la noche... Ves a tu grupo... Al norte ves... Otra hoguera... Y... Bueno... Después verás... Otras más... Supongo... Pero ahí ves que tu grupo... Pues ha montado unas casetas... Y están ahí sentados junto al fuego... Vale... Dos fogos... Pues me voy a... A acercar... A ver qué tal está la gente... Hola muchachos... Nosotros escucháis unas pisadas... Y entre las casetas... Pues aparece... Aparece Sara... Muy buenas compañeras... Hola Sara... ¿Qué tal Sara? ¿Cómo va la noche? Hola Sara... Dice... Serena... Hola chicos... ¿Cómo va la noche? ¿Habéis cenado ya? Sí... Haljon dice... Sí... Hemos... Cenado... De las raciones... No me apetecían esas vallas... No tenían... Aspectos de fiarse... Las vallas del bosque son buenas... Sí... Seguro... Seguro que nadie ha muerto... Por comer unas vallas que no tenía... No... Lo que pasa es que Haljon... Aquí carne... Tenemos muy poquita... Hasta que no volvamos a la ciudad... Pues... Esto es un bosque grande... Seguro que hay algo... Bueno... Ya sabes que antes de hacer nada... Pedirle permiso a los vallas... ¿En serio tenemos que pedir permiso... Donde escapar? Por si acaso sí... No sé yo hasta... Hasta qué punto hacer de los vallas... Pero yo por si acaso se lo dejo... El... Bueno el bosque es de todos... De todos los elfos... En general... Y de su antepasado... Y de los que están por venir... Siempre bajo el mandato de los reyes... Claro... Hay que pedirle... El tuyo pero cuando yo... Hay que pedirle... Hay que pedirle el favor al bosque... Al propio bosque... Sí bueno pero... Yo les digo eso... Porque entiendo que los ruidas... Es como... Como un intermediario... Entre... Entre los elfos... Y el bosque... Entonces... Esto lo he encargado de protegerlo... O Sara entiende... Que para hacer cualquier cosilla... Pues... Son la mafia... Son la mafia... Son los alcapones... Del bosque... Es que quiero coger unas vallas... Bueno... ¿Tú cómo ofreces a cambio? Claro... ¿Qué gana el bosque? Un hueso... Y digamos... Si yo soy parte del bosque... Un hueso... En cada parte... Así... Se va ampliando el bosque... No hay discusión... Y bueno... ¿Cómo habéis llevado... La primera parte del peregrineje? Bien... Bueno... Aburrido... Dice Barry... No... No os voy a mentir... Es... Un poco... Todo vos... Que la gente no habla mucho... No pasa nada... No... No suelen... Suceder... Eventos... Grandes... En este tipo de situaciones... Y la gente... Suele ir bastante en silencio... Salvo las 4 o 5 conversaciones... Que se pueden dar... Ya... Eso no lo hace más divertido... No es que no es divertido... Ya... Eh... Justo lo que yo había dicho... Vamos de entierro... Claro... No... No vamos a un macro botellón... Compañero... Botellón... El de repente... Botellón... Salve un aire... ¿Dónde? Botellón... ¿Quién ha dicho botellón? No vamos... No vamos... A divertirnos... Vamos a enterrar a una persona... Perdón... No... No quería ser ofensivo... Solo decía que... Bueno... Y ahí sí que se lo dice un poco... Con más de mala leche... Bueno... En realidad no hubieras dicho... En realidad no hubieras dicho... Vamos a enterrar a una persona... Vamos a enterrar a mi madre... Lo hubieras dicho ahí con ese... Rentintín... Mira... Eso me gusta más... Vamos a enterrar a mi madre... Y le digo con el rentintín... Y le pincho un poquito... Con una espalda... El asiente... Y... Y agacha la cabeza... Ahora ella no volverá a hablar... En todo el camino... Perfecto... Espero que estés contenta... Estoy contentísima... A mí me han cogido la pechera... Pues... Tú... Atenta a las consecuencias... Es como una... Cadena de gritos... Por lo mismo... A mí me han gritado... Yo tengo que gritar a alguien... A mí me han gritado... Yo tengo que gritar a alguien... No lo elegí yo... Y nada... Pues me... Me pongo aquí... Junto al fuego... Y... Escucho si tienen... Cosas que decir... Bairil no... Eso seguro... Bairil ya... Bairil ya se ha callado... Con una buena temporada... Exacto... Pobrecillo... Haldjorn... No, no... Una cosa... Tira, tira... Hay que Haldjorn... Te mire y te dice... ¿Qué tal con... Tu hermana? Bueno... No muy bien... Por no decir... Fatal... Horrible... Y... Varias descripciones más... Podría ser peor... Podría ser peor... Podría ser peor... Sí... Bueno... Yo me llevo bien... Así que... Bueno es un punto... Es... Una persona... Te mira con una sonrisa... Y así... Ella no es... Tu hermana, amor... Ella es muy cerrada... Y va a ser difícil... Sacarle de... De su... Si se me siento... Bueno... Ya se ha visto... Cuando te ha cogido antes... Te diría que... No... Pero... Pues el caso perdido... Y no... Está por la labor... Con lo cual... Ahí me ha recordado... Ahí me ha recordado... Ahí me ha recordado... A... Tu madre... Que en paz descanse... Es que es una copia... Es una copia... Un poquito... Más... Agresiva... Todavía no sabe... Cuál es su lugar en el mundo... Igual que yo... Pero si es... Prácticamente es una copia... Y va a decir... Es que no la copia... Pero... Te lo has dicho tú... Así que nada... Si... Tiene su mentalidad... Se creó con ella... Prácticamente... Y teniendo en cuenta... Que es la siguiente... En la escala... Que tiene que... Que le dar... Que le dar... Mi madre la ha enseñado... De esa manera... Y ya no la vamos a cambiar... Elante te dice... ¿Crees que llegará a ser peligrosa? Para ti... Digo... Por... Está enfadada... No sé... La verdad es que ahora mismo no lo sé... Eso creo que dice bastante... Puede que sí... Puede que no... No es ahora algo que me preocupe... Pero bueno... Eh... Cuando enterremos a mi madre... Nos iremos aquí... Fin de la historia... No sé yo cómo... ¿Cómo lo llevará? Bueno... Tendrá que adaptarse... Ya le he dicho... Que ni mi padre... Ni mi abuela... Ni ella... Van a meterse en... Este tema que tenemos nosotros... No voy a perder a nadie más de mi familia... Ahora que me haga caso... Pues... Es más difícil... Me parece... Valiente... Pero seguramente haya... Alguna queja por su parte... Uy... Muchas... Eso no lo dudo... Lo tengo claro de que... Se va a quejar... Va a gritar... Va a imponer su voluntad... Y va a hacer todo lo que está en su mano... Para que eso no ocurra... Pero por muchas quejas que... Que tenga... Y muchos gritos... Mi fe es más... Más fuerte... Y mi voluntad también... La quiero mucho... Es mi hermana... Pero... Así se debe de hacer... Así se debe de hacer... Aljon... Te mire y dice... Supongo que... Tampoco puede pelear... Para evitar que... Nos encontremos... Así que... Tendrá que aceptarlo... Así es... Aljon... Le gusta o no... Lo tiene que aceptar... Más tarde... Más temprano... Todos sabemos que... Cada cual... Pasa... Su duelo a su manera... Ella todavía... Rechaza... El... Esta situación como tal... Y entonces... Pues está como está... Yo creo que a ella... Le costará más... Le tenemos que dar tiempo... Bairi se levanta... Y con un... Pequeño susurro... Os da... Las... Buenas noches... Y se va a la cama... Sin llamar más la atención... El poder de convicción... Tengo tú... Hecho a la primera... Que... Claro... Se levantaba callado... Y cuando le miráis... Cuando dice... Buenas noches... Y se va... Buenas noches... Recuerda... Recuerda que... Recuerda que tienes... El tercer turno... Te sale el pulgar... Por... ¿Veis a hacer... Guardias? Sí... Si me permitís... Lo veo innecesario... Ya... Yo sé... Antes de decir nada... ¿Hasta qué punto... Conozco yo del bosque? Tira mi historia... El bosque tiene... Todo tipo de criaturas... Pues hacer muchas... Muchas guardias... Por favor... El bosque... De hecho... Puede tener... Criaturas... Caprichosas... De origen feérico... Puede tener... Bestias... Puede haber de todo... No se suelen acercar... A los campamentos... Entiendo... Ese tipo de cosas... Suele ser... Más raro... Pero... Pero bueno... También hay animales... Aquí alrededor no hay lobos... Pero también hay lobos... Que viven aquí... O... Zorro... De todo... Bueno... Entonces... No he dicho nada... Hacer guardias... Hacer muchas guardias... Muchas... De hecho... No las hagáis solos... Hay lobos... Hay una hermana loca... En el bosque... Cosas así... ¿No? Lo segundo me preocupa más... Sí... Lo segundo... A todos nos preocupa más... Me preocupa más hormona... Que... Que una manada... Que una manada de lobos... No es que... No es que un lobo... No, no... Que una manada de lobos... Es capaz de hacerse con la manada de lobos... Y atacarnos con ella... Es que no... Es que es capaz de abrir la puerta... Y meterte la manada de lobos en tu habitación... Pero no os preocupéis... Que luego vais vosotros... Que estáis también en el ajo... Sí, lo mismo... Vosotros también tenéis algo que ver... Que hasta ahora nos ha dedicado... Unas agradables palabras... Pero igual... Os las dice también... Alguna cae seguro... Alguna... Prefiero no abrirle la boca... ¿Sabes? No, no... En Aril no hace falta que no le abras la boca... Ya... Ya viene ella y te lo dice... Aunque tú... Aunque hayas hecho lo que ha hecho Baril... Se levanta... Que pobre hombre... Me he pasado y le he pedido disculpas... Cuando crea yo oportuno... Nunca... Eso... Me la has quitado de la boca... Nunca... Eh... Ya te digo... Aunque hagas eso... Va a venir mi hermana... Y te va a decir... Pim, pam, pum... Y te va a decir de todo... O igual, ¿no? Pero... Me lo comeré con patatas... No lo voy a replicar... No te preocupes... No, no... Reaplicarle... A mi pobre madre... Todavía te salía con... Con algo educado... Y te... Te callaba la boca educadamente, ¿vale? Algunas veces... Entonces era más fina a la hora de... De hablar... Pero mi hermana todavía no tiene ese filtro... Y su filtro puede ser demoledor... Me encanta el otro... Es... El filtro se ha salvajado... Sí... Aún no he cambiado de filtro... Y nada... Y me voy a quedar con ellos... Hasta que... Dejen irse a... A dormir... Vale... Os podéis quedar... Charlando un... Ratito... Lo que os... Apetezca... Así mi mente está distraída también... Lo que queráis... Hacer... Por eso no... No hay ningún problema... Y... Hasta que queráis... No sé si queréis hacer algo más... Nos vamos a dormir... Yo por mi parte... Ya está... A mi mil... A mi mil... Vale... Pues... Ya llega un punto en el que... La gente... Comienza a... Hostia... Ahora acabo de pensarlo... Que no les he puesto... ¿Qué? Eh... Sombras a las casetas... Bueno... Un fallo... Un fallo... Un fallo... Lo tiene cualquiera... Eh... No nos vamos a quejar... Porque... Porque digamos... Mi caseta no tiene sombra... Ya no es tan realista Mi casa no tiene sonda En un momento Mientras hacéis guardia Así que Quiero cada uno A vuestra Caseta Que vosotros lees ¿Cuál es? Yo Pues eso Me despido de ellos Y Me voy ya A descansar Vale La caseta Mi caseta Es esta Vale Esta Así que Como Ya me va súper lento Sara se retira A la A la casita Que le han montado Y poco a poco El grupo Tras Una ligera charla Parece que no estáis Para muchas palabras Pues poco a poco Comienzan a Irse Hasta A cada uno A su A su caseta Serena Rápidamente Se queda dormida Apoyada en ti Naryl Ahora cojo con En brazos Vale Y la llevo a A la A la A la A la A la caseta Vale Y va a dormir Tu caseta Supongo Como ha hecho Hasta Ahora Ay coño ¿Qué has hecho La que estaba pintando? La que estaba pintando Una idiota Si 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 os sentís Incómodos En las casetas Yo tengo aquí Una cama libre Si queréis venir aquí Yo la cambio Un cantado De verdad Prefiero hacer guardia Prefiero dormir en el suelo Prefiero Prefiero que me coman Los lobos Me voy con los lobos Y me hago un tarzán Me creo con ellos Vale Si queréis Me he quedado en la cama Si puedes intentar Al contrahermana Si puedes sacar algo Si Un cuchillo en la garganta Que nos la matan La merda Os preocupáis Por mi Si nos queremos Deshacer de merda Sería la forma más fácil Cuando ella Dice de irse Halion Se te acerca Nari Si Y te dice Diez monedas Porque merda Sale herida Diez monedas Venga va Y se vuelve A su caseta Bueno pues Me voy a la cama Murida Es la broma Es la broma Estoy Lo que faltaba Entonces no vale Nos ha quitado la diversión Lo que faltaba Estamos entregando a mi madre Y se entra a mi hermana Que cambio de cama Sale Es que sale El campamento Que tenéis ahí Acaba siendo El campamento De la muerte Estoy a las llamas Literal Vale Pues Merda Te pongo en tu caseta Ahí Y Comienza Tu guardia Naryl Tírame Percepción Vale Eso es lo primero Por fin Percepción Hace mucho tiempo Que no queríamos Percepción Desde el otro día Creo Una semana Es el bebé Uf Ese uno ahí Madre mía Menos me va a quedar El otro modo Sí 21 Vale Te das Cuenta De que no escuchas Nada más En todo el Campamento Se ha encargado El cuervo En todo el No Te escuchas Los sonidos Del bosque No preguntas Pero cuando echas Un vistazo Es verdad que Donde Los Los reyes Aquí sí que está La guardia Pero Yo creo que tú llegas A ver los otros fuegos ¿No? Veo aquí un poquete Del fuego Aquí Vale Y aquí veo otro Pues sí un poquete También de aquí Vale Pero los otros del fondo No los ves ¿No? Ah vale Pues entonces nada Entonces Ves que está Está tranquilo Que ahí hay Dos guardias Que están sentados Alrededor del fuego Están Bueno en realidad El fuego Fuego no lo veo Veo la iluminación Claro claro Están ahí Eso Charlando Pero Pero por lo demás Está todo Muy tranquilo Mucho Ok No No sabes Si es extraño Si es normal Pero bueno Un lugar bastante Tranquilo Y bastante plácido Tírame A Naturales No Como era Supervivencia Supervivencia Lo de saber Las horas Exacto A ver Naturaleza Hostia no Doña Perdón Que me diría Tira naturaleza Mira Te has salvado Un 3 ¿A cualquiera? Se me ha ido Totalmente Supervivencia Vale A ver Donde lo tengo Supervivencia ¿Dónde está Supervivencia? Vale Aquí Vale 19 Lograste ubicar bien La luna Y las estrellas Cuando Cuando comentó La guardia Entonces Has podido Ver Fácilmente Su Su avance Hasta que ya dice Bueno Yo creo que Aquí ya me toca Ya han pasado Las dos horas Así que Le toca A la segunda guardia ¿Quién hacía La segunda guardia? Que era Veda ¿No? Pues avisa Veda Vale Voy a Veda Le toca así Por cierto Ahora que acabo de caer Las tiradas estas Las hacíamos No Esas tiradas Esas tiradas No las hacíamos En ocultos ¿No? No Pues las vamos a hacer en ocultos Con gr O sea Barra gr Y Y eso Lo que Lo que tiréis Vale A ver si se pone No sé A ver Polo como es Si lo escribo Ya de repente lo hago Claro Pero mira Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No Que como De repente salieron Dos nargiles ahí Y digo ¿Qué? Sí que lo agarraron Porque me he puesto esto Barra gr Ah no Con naturaleza No entra Vale Tendría que ser un De 20 Y ya se suma Vale Oh Espérate ¿Se puede tirar? Se puede elegir Creo La fecha Creo que sí Sí Creo Pero para eso Tienes que tener La opción activada A ver Aquí en la ruedita O sea Donde estáis en la ficha Está principal Vio y conjuro ¿Verdad? Pues al lado De una ruedita Y pone Susurradas Tiradas Al DM Nunca susurrar Activar susurro Preguntar susurro Siempre susurrar ¿Dónde es? Donde pone Principal Ah vale Veo Las rueditas Esa roja ¿No? Exacto Lo que Para lo que está queriendo Hacer Adai Es preguntar Susurrar Claro De esa manera Pero acordaros Que cuando tiréis Os saltará el letrero No sigáis dándole Porque no os dará nada Le dais Saltará el letrero Adai os dirá Si sí o si no Entonces le pincháis Si sí o si no Y ya sacará la tirada Entonces Preguntar Lo dejamos en preguntar Eh Preguntar Susurro A ver ¿Dónde está? Sí, yo te lo he puesto ya Nadie Ah, vale A la derecha A la derecha Claro En la columna de la derecha Es como la tercera opción Sí, de hecho Cuando le dais a la ruedita No sé cómo lo tenéis Pero cuando le dais a la ruedita Creo que es de las Se saltan seguidas Se ven seguidas Sí Vale, pues Nadie Efectivamente Era Bueno, voy a cambiarme esto Que eso tengo puesto aquí Con tu usuario Sí Que me raya, perdón Eh Eso Ya Parece haber llegado El final de tu guardia Así que Podéis Puedes avisar a Veda Vale Voy hacia Veda Vale Y le toco así en la Bueno, le susurra ahí Ah Veda Señala dónde te tocó Mira, está el lobo diciendo Me ha tocado Pues Veda Eso tú escuchas Que te Que te susurran Vale, pues le respondo Vale, vale Ya salgo Ok Muy bien Comienza la segunda guardia Tírame Percepción En En susurra Sí O sea, tengo que poner Barra GR No, no Creo que cuando le das Ahora te preguntas Si quiere que sea A ver Claro Tiene que salir un Un cuadradito Vale, percepción, ¿no? Sí Vale Pues sí Sale un cuadradito Ya, perfecto Vale Mucha más Bien Sí, sí, sí La verdad que sí Va guay Y así me Me divierto yo La guardia Veda Es Tranquila De hecho Tampoco Más allá Del Murmullo que escuchas aquí De esos dos Que de vez en cuando Dicen algo Y demás Por lo demás No No se enteras de mucho La verdad No O sea, no te enteras de mucho No hay Gran cosa Alrededor Excepto los animales Y escuchas En esta dirección Movimiento Entre los matorrales ¿Y no llega a ver nada? No Solo ves Hierbajos O sea, ves Ves los matorrales Y los árboles Pero detrás vete a saber Que hay Y me puedo acercar Con el bastón en la mano Tú puedes hacer lo que tú quieres Pues me acerco un poquito Vale Cuando Te acercas un poco Así al Al borde Logras ver Que Que se asoma Entre la Entre el matorral Esto Que parece mirar Con curiosidad Te mira Y Y Posiblemente Fuera a acercarse A ver si pillaba Algo de comida Alrededor de De la hoguera Claro Bueno, podemos quedar Lo podemos quedar Lo hagas un poquito Como los gatos Venga, vamos Tira un trato con animales Venga Esto no ha abierto Tira un trato con animales Está abajo Uf Iba a salir El 3 Sí, sí Yo he visto El 3 ahí Vale Vale, pues De hecho Creo que tú tienes No sé si tiras con ventaja O tienes habilidades Para que los animales Se fienden Tí, creo No sé A ver, tengo un hechizo Que es hablar con animales Pero bueno Pues El El hurón Se te acerca El No parece Dudar por ti Sino que mira alrededor Parece que está oliendo A Haljon Y Y a Bairil Pero Se adentra en el claro Y Se Comienza a Retregar Con tu mano De hecho Tarda poco En darse la vuelta Y ponerte la La barriga Yo lo rasto Y rebusco En los bolsillos Algún Mini trocito De Las raciones Y se la doy Sí Algo Algo siempre queda por ahí Unas viguitas Pues Él comienza A A comer De De las raciones Se deja Rascar En cuanto A lo mejor Tú paras un poco Para rebuscar Las raciones Él se levanta Y empieza A saltar Alrededor tuya Empieza A subirse Encima Como intentando jugar Dios Quédatelo Si no se va No me tiene el pañuelo No me tiene el pañuelo Y así no se va En el pañuelo No hay aire Efectivamente Sí En el pañuelo Hay muchas cosas Ya hay un poco Warbooking en el pañuelo Os recuerdo Os recuerdo Que hay unos cuantos barriles De cervezas Que sacamos De Bueno cervezas De todas las procedencias Pinardo Era Pinardo No era Era vino Vino Sí Que ya debe estar Más añejo todavía Mejor Ya Claro Después de todo ese tiempo En realidad Ya que tú Eso es lo mejor Con el tiempo Exacto Pues Tírame en secreto Supervivencia Vamos a ver Vamos a ver como te orientas Con el tiempo El burón Lo ha distraído Claro Tírame con desventaja Bueno O sea Va a ser con desventaja Te digo Pero Va a ser con desventaja A ver Hija de puta Con desventaja No lo sabéis Pero Ha sacado un crítico Y en el otro Ha sacado un diecisiete Así que Ha sacado un diecisiete En el dato Que en total Ha sido un veintiséis Así que ya ves tú Y ahora No sé cómo se usa Pero todo lo demás Pues Aunque estás jugando Con Con el hurón Es verdad Que pronto Te das cuenta De que Tu guardia Si lo habéis dividido Entre cuatro Ya ha llegado A su fin Además Bien medido Vale ¿A quién le tocaba? Bairi Bairi Tú estás dormido Bueno Deja que elija ella Y se equivoca Si eso Vale ¿Está en el suelo? ¿Lo tengo cogido? Pues estaba jugando Contigo Cuando te levantas Empieza A A A escalar Por Por tu Por tu ropa Hasta El Coño No lo había puesto Ahora Ahora vuelve a arrancar Comienza a trepar Por tu pantalón Y Se te sube al hombro Y juega con tu pelo Y demás Vale Yo se lo digo Que como lo voy a ver Del vas a tener Una nueva mascota Bueno yo lo dejo ahí Mientras voy a avisar A 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 Vale Sí Gracias Y sale Medio dormido Lo de que sale a gatas Sale frotándose los ojos Y se acerca Al fuego Y Vamos a hacerlo acá Aquí pegado Vale Bueno Que tengas una guardia tranquila Sí Gracias Que descanse Y me vuelvo para mi tienda Con el urón encima Que si no se quiere ir No De momento Ahí está Yo no lo voy a echar Pues mira Una otra mascota Vale Esto ha salido ¿Vosotros lo habéis visto? Sí Sí Pero vamos Vale Vale No Es que estaba probando Porque ¿Cómo es con Separi? A ver No Esto también lo habéis visto ¿No? Sí Sí Bueno Es que si digo así No tengo que escribirlo Pero sí Vale Pues Pues mira Está atento A una cosa Y a la otra Vamos El tío Está sembrado Así que De lo único que nos ha fijado Es yo del urón Que tenía en el hombro Claro No Cuando ha salido Ya estaba subadísimo Así que nada Avisa a Halvion Y Halvion Ya hace la última El resto de la noche Pasa tranquila para vosotros Porque al final Estáis durmiendo Hasta que Cambia Y comenzáis a escuchar los pájaros Algo de luz Se filtra Entre las telas Se escucha algo más De movimiento Y Halvion Pues ya va pasando Por vuestra caseta Y os va diciendo Pero Eh Despierta Venga Parece que van a recoger El campamento Vale Y así Va por Por todas A veces Os dedica Algún Algún Insulto Gareñoso Y eso Poco a poco Vais Y saliendo Y la gente Va empezando A desayunar Entiendo yo Yes Vale El desayuno En la comidita rápida Luego Empezáis a Desmontar Las Las casetas Y El grupo de gente Parece Reunirse De nuevo En tu lado Sara Pues es lo mismo La luz Llega A través A través De De las maderas Y terminan Por despertaros A A todos Muy bien Tu padre Y tu abuela Ya estaban Despiertos Y rápidamente Pues desayunáis Algo Os preparáis Y al salir Fuera Está toda la comitiva Esperando Frente A La puerta Para que Cuando vos Salgáis Pues os sigan Vosotros Entiendo Que estando Un poquito Más atrás Es lo típico De Hay que ir Para allá Y os pegáis Ahí Y ya Enseguida Pues Continuáis El camino Hacia 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 el interior Del bosque Los Es fácil Daros cuenta Que los Druidas Se quedan Un poco atrás Cuando empezáis A andar Y Y Rápidamente Deshacen Vuestro Paso Por el Lugar Aquello Que han Modificado Vuelven A dejarlo Tal y Como Estaba Y El bosque Pues no deja Ningún rastro De Vuestro Paso Por ahí Y Enseguida Pues Se unen Y Continúan Yendo Con Vosotros A lo Largo Del día De Hoy ¿Qué Pretendéis Hacer? Todo Juntos ¿No? Yo En lo Mío Sigo La Comitiva No me Separo De allí No te Separes De tu Hermana Y Sí Hombre Para que Me pegue Una Apuñalada No Yo Sigo La Comitiva Y Solo Voy A Hacer Eso Vale No Tengo Nada Más Que Hacer Hay Hay un Ofrecimiento Sara Que Escuchas Que Hablan Con Con Tu Padre Y Con Tu Abuela También Y Hay un Ofrecimiento Por Parte De Que Ahora La Ves No Lo Había Visto Por Parte De Esta Persona Que Es La Suma Sacerdote Sacerdotisa De La De La Iglesia De Selune Para Llevar El Féletro No Para Ayudar Con Medios Mágicos A que Vuestra Carga Que Más Ligera No ¿Quieres Cargar No No Que Cojones Voy a Cargar Eso Esos Cosas De La Familia Entonces Ella No Se Siente Con El Rango Suficiente Como Para Hacerlo Pero Habla Con Tu Abuela También Con Tu Padre Y Y Aunque Ambos No Parecen Disgustados Con La Idea Tu Hermana Suelta Un Bufido Gastamos El Gato Y Tu Padre Termina Por Decirle Muchas Gracias Pero que No Importa Yo Lo Mismo Le Hago Una Reverencia Educada Gracias Sumas Sacerdotes Por El Ofrecimiento Ella Ella Asiente Y Vuelve Y ahora Ves Que Vuelve Junto Con Alindra Tu sabes Que es La Hermana De la Reina Princesa Y que Ciega Me Me Estaba Imaginando Por La Por La Foto Exacto Entonces Ella va Agarrada A La Soma Sacerdotisa A Feilen Y camina Agarrada A su Brazo Estos Van Relativamente Cerca De la Familia Real Prácticamente Con Ellos Van Hablando Y eso El resto A lo largo Del día Que queréis Hacer Cual es Vuestro plan Que onda Wey Que onda Wey El Hurón se ha ido Que El Hurón se ha ido No El Hurón Cuando ha salido De la Caseta Osea Cuando te has Despertado Estaba Enroscado Ahí Ha Hecho Un ovillo En el Saco De dormir Y Cuando ha salido Es verdad Que cuando Ha visto A esta gente Se te Se te ha colado Entre los ropajes Ahí va Pero No ha hecho Por irse Nosotros nos hemos fijado Tirarme a percepción Tirarme a perspicacia Uy Yo también No porque Tú no has ido Con ello No lo imaginaba Pero Había que Intentarlo La única manera Que no te gane Una tirada Es no tirando Así que Public roll ¿No? Sí Elige Naril La desventaja Pues Naril Tú si ves Que algo Se mueve Debajo De sus ropas Y parece Que se le engancha Como a la cintura ¿Verdad? ¿Qué se te mueve Por ahí? Rebusco Y saco Al Animal Me alejo Sale O mira Con cara De asustado Pero Se queda En el sitio ¿Qué es eso? Yo lo sé Pero es tan bonito Bueno es un visitante Que tuvimos ayer Por la noche Mientras hacía Guardia Mira yo Rebusco Rebusco De las vallas Estas que he cogido Por el camino Y se la atrevo Así en la mano Tira Me trato Con animales Vale Salvo que tengas Alguna habilidad También Que te permita Que no me sorprendería No No A ver No la tengo puesta Eh Eh Guiño Guiño Toma Un crítico De 23 Efectivamente No parece Desconfiar En absoluto De ti Quizás Porque le vas Con Con esto También Y Lo Ligeas Y comienza A comer De 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 la De la mano Y de hecho Te suelta Algún Lametón Y Y parece Juguetear Contigo También Tú también Eres otro Que se va bien Con los animales Así que Sí Ya tenemos Otro colega Para el señor Bueno Claro A base de críticos No se va ahí Cojones Así que Casi no te puedo jugar Claro Y eso Comenzáis El paseo Sigue contigo Veda A veces Se baja Y Corretea Para Para algún Lado Pero Después termina Volviendo Salta Al Hombro De Nádil O Que a lo mejor Cuando ve a la pantera Pues Salta Para tu lado Cosa Pero en general Se queda Se queda por ahí Habrá que ponerle un nombre ¿No? Eso ya te encargas tu vida Bueno Le puedo dejar incluso El honor a Merdel Mierda Que bien se quita Lo muerto Ay Tú sabes que luego Le pondré un nombre Estúpido ¿Verdad? Sí Bueno ¿Qué lo piensas? ¿Lo reflexionas? La llamada Me embrillo Me embrillo Me embrillo Me embrillo Me embrillo Javión dice Podría haber sido peor La verdad Esperaba algo Cada día temo más Lo que pensáis de mí Bueno Tu habilidad para los nombres Es algo Inusual La es la mejor No sé No sé No suelo Bueno Y eso Comenta el viaje ¿Qué vais a hacer A lo largo del día? Yo Pues mirar Por el bosque O como se Pues voy cogiendo Alguna frutita ¿Sabes? Vale Hay árboles frutales Por eso Vale Y en vez de coger vallas Pues a lo mejor Lo que sé Si hay melocos Malacatones ¿Qué tal? Pues Algún árbol O tal Algún Árbol frutal Vale ¿El resto? Yo voy a preguntarle A Razos O sea El resto De sus vivencias Y su familia De 500 años Pero No es el momento O a lo mejor Sí La gente va hablando Claro A lo mejor Sí Bueno Pues tocará Preguntarle Mi padre ¿Qué ha hecho Estos 500 años Que he estado vivo? Venga Pues esto va a dar Para días ¿Verdad tú? Va a dar Para 500 años Pues yo un poco También como Nari Al final Hoy que ya No hay tanta tensión Ni que está un poco Más distinto El ambiente Me voy cifando En plantitas Frutas Que a lo mejor No he visto Y algo así Que me puedan llamar la atención Vale Cuando estás Investigando plantas Te encuentras Alguna vez Con que alguien A tu espalda Te dice Esa es venenosa No Te dice ¿Has encontrado Algún ejemplar curioso? Y ves que es Pillonas Te dice ¿Veda? Bueno No sabría decir Si curioso Pero Que no No soy familiar Con ella Sí Supongo Que estás lejos De casa Es Un lugar Particular Entonces Hay mucho Por descubrir Aquí Será difícil Saberlo todo Pero Es Un sitio Donde siempre Se aprende ¿De dónde Vienes? De los Reinos Libres Mi familia También venía De allí Pero Me crié Lejos Así que Solo he estado Esporádicamente Me siento más cómoda En los bosques El pelo Ya empieza a ser Una molestia Se me enreda En todas partes Hombre Eso creo que No lo dudes Si ya ves tu razón Y te dice Pero supongo bien Si También dedicas tu vida A la naturaleza Sí Correcto Se lo He dicho varias veces Al resto Alessia No parecía Convencida Pero el resto Sí que lo veíamos Bastante claro Entonces Lo señala Y cuando lo señala Te lo va Denumerando Te dice El elfo De ahí Belanor Es Terco Callado Bastante Reservado No te va a dar Buena conversación Y entonces Señala Para tu grupo Y dice Me recuerda un poco Al Nórdico La tía parece Que os ha estado Vigilando Que os ha estado Mirando Señala A la pelirroja A Alesia ¿Qué quieres? ¿Ya? A la humana ¿Te va bien por ahí? Uf Vale Me flipa Cuando hablan los dos Porque es la misma voz Es que ha venido Mi hermano No hace falta Que lo diga así La misma persona Dos Sí Y eso te dice Alesia Ella es más Abierta Aunque Belanor No es difícil Pero es Estudiosa Quizás más entregada A las plantas Y menos Al resto de especies No me refiero a los animales Sino Elfo Medianos Medianos Orcos Todo Lo que más le interesa A la naturaleza Suele tener la cabeza En otro lado Y Esa es Ceridwen Como puede ver No es De un aspecto Muy normal Pero es Es una valiosa aliada Está en la fauna ¿No? Sí Al poseerla La sangre Férica Es Es Una perfecta intermediaria Entre ambos mundos Así que Es También un tanto extraña Vamos que no hay nadie normal Y este de aquí Es Roquitas Es mi Ayudante A veces me ayuda A cargar cosas Y ya Porque no hacen mucho más Locoles Vaya Parece Parece que Los medianos Tienden a poner Un nombre Es un poco Raro Puede ser Puede ser Que le venga la sangre También Puede ser Por eso Es tanto curioso ¿No? Sí Hay algo en el aire A esa altura Sabes que no Que no Somos la raza Que le gustan las cosas sencillas Somos la raza Que le gustan las cosas sencillas No sé No hace falta que me lo digas ¿Puedo ver el aire? Puedo ver el aire Pero No, muy buena Muy buena percepción La percepción Percepción No sé Al final Coño Todo vaya a sacar buena tirada Yo no Ahora llego yo y no Coño Pues mira Con esa actitud Con esa actitud No Pues En un claro Veis A un Ser Estáis hablando Estáis A lo mejor Separados Pues en este momento En el que Veda está hablando Veis Esto Se está tranquilamente Está pastando Y bueno Pues la luz se cuela Entre algunos árboles Y lo veis Dios Le hago la pregunta Se lo pregunto Bueno Supongo que estaré Por al lado De De Fiona Es La La mediana Sí Si lo pregunto Digo ¿Qué es eso Que se ve allí En el claro? Ella Sí Bueno Cuando he coincidido Con Veda No estaba Especialmente lejos Y Me dice Eso es Un rinoceronte De los bosques Quien le puso el nombre No era Especialmente Imaginativo Pero es Un espécimen De aquí De Lo De Lo profundo En breve Pues Comenzaréis A ver Seguramente Algunas cosas Diferentes Los animales Aquí ya no son Como solían Ser los fuegras No Parecen como Camuflados Con hierbas Que eso también Me viene a la mente Del hurón Del hurón Que lleva Veda Sí Son Están Unidos al bosque Son parte del bosque Son Para muchos Seres mágicos Bueno Sí Podrían decirse Han nacido Aquí Y Están impregnados De ellas Y por lo tanto Son un tanto especiales De hecho ¿Dónde lo he visto? Antes Vale Vale Sí Seguid Ahora los encontraré Vale Y ya Se va Corriendo Por el bosquecillo Y el golem Por el bosquecillo No Por el bosque Y el golem Eh Va detrás Pero Más despacio Y este Pierde En el En el bosque No vuelve En breve Pero Volverá Pero No Ya nunca Vuelve ¿No? ¿Te imaginas? Se lo ha comido El rinoceronte Ese Seguramente Antes Antes De que De que ella Vuelva Llegáis A un pequeño Desnivel A un Claro ¿Vale? Que Que parece Abrirse Con Con este Desnivel Y entonces Podéis ver Por encima del bosque Que tenéis delante Justo la escucháis A ella Diciendo Por fin No la alcanzo Pero No llegáis A verla Porque Vuestra vista Está Está posada Enfrente Y es que Frente a vosotros Podéis ver Esto Hostia Un Enorme Y cuando digo enorme Digo realmente Enorme Si vamos Que en realidad Está a tomar por el culo Pero parece Pero nosotros parece Que lo vemos cerca ¿No? Si Puede tener El tamaño De una montaña Puede medir Ya no Ya no cientos Pero quizás Miles De metros De altura Con el consiguiente Con la consiguiente Anchura Que Que tiene Me meterán Me meterán Me meterán Un copyright Pero yo Le llamaré Árbol De La visión Es sobrecogedora Sí Y nadie Tú nunca La habías visto No Pero Pero Te crea Te crea Esa conexión Te crea Ese Como si fuera Familiar Y a la vez Sorprendente Como si Estuvieras en casa Al verlo Como si te sintieras bien Supongo Supongo que Como Seguimos llevando Como Tenemos la sangre Elfo Supongo que Esto se nos hace familiar Aunque no lo hayamos No lo hayamos visto Es como el El código El código genético Que llevamos Todos Además tú eres Elfo del bosque Y Veda Tú al verlo Te recorre Una sensación De También de paz Pero también De De conexión Al verlo Parece como si Nosotros estuvieras Vivo como un árbol Si no Como si fueras Algo más Y eso quizás Pueda explicar Lo importante Que es el árbol El árbol madre Para los elfos Y si os parece Lo dejamos aquí Vale Para la próxima partida Vale